buenos días el señor me los bendiga en esta mañana damos la gloria la honra y la alabanza en este día vamos a esperar un momentito porque hoy las redes se ponen un poquito despacio les saludo en el nombre de Cristo Jesús soy su hermana Verónica Orellana en su programa Dios habla hoy me damos la gloria y la honra al señor por tenernos en este día esperando a que se nos conecten nuestros hermanos y vamos a ver si puedo si puedo avisarles que ya ando por aquí a ver qué dice el señor en esta hora le vamos a avisar el que guste santo santo hay buenas tardes mi hermana Miriam Dios me la bendiga preciosa gracias por acompañarme en esta mañana gracias por estar aquí bendecimos la vida de todo aquel que se vaya a conectar bendecimos y le damos la honra y la gloria al señor que nos hizo uno en el amado bendito sea el nombre del señor alabado sea el nombre del señor en este día estoy gozosa buenas tardes son y hasta Chicago Dios te bendiga preciosa gracias por estar puntual en este día bendecimos el nombre por la vida de cada uno de ustedes gracias alie gracias gracias empecé tempranito para darles tiempo que se conectaran y verdad y que y que este pudiéramos estar aquí dándole un tiempecito ahí le damos la honra y la gloria al señor por prestarnos buenas tardes Malena Dios te bendiga hasta México buenas tardes mi hermana Silvia a tiempo llegó la oración amada la acabo de escuchar muchísimas gracias siento que Dios le revela mucho a usted gracias por orar de esa forma apasionada por esta sierva le agradezco muchísimo le doy gracias a todo aquel que ora por mí porque Ale también oro esta mañana por mí porque hermanos este es este es un trabajo en equipo sin las oraciones nosotros no somos nada sin el equipo de 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 guerrera de oración nosotros no somos nada y alabo al señor por las hermanas y hermanos que ha puesto en mi vida que son guerreros de oración por mi hermana Miriam muchas veces ha orado también por mí la gloria y la honra al señor por tenernos unidos en el amor de Cristo nada me hace más feliz que estar hermanos en esa comunión del padre del hijo y del santo espíritu eh falta un minutito como dije a las once no quiero faltar a la palabra de 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 que empiezo a las once verdad y hermanas cuando tengan una petición pongan al final porque a veces no los encuentro y ya este cuando vea usted que hay por ahí verdad que diga este es el último versículo o algo por ahí empiecen a ponerlo para que se me haga fácil a mí orar por sus peticiones este día hermanos traemos este un hermoso tema un hermoso tema que creo que nos va a ayudar gracias hermanita usted como me ve con ojo de amor hoy traemos un hermoso tema hermanos y las once en punto ahorita y y en este programa de dios habla hoy se llama así porque muchas veces habla mi corazón y sé que al menos a más al de alguno le habla el señor con esta palabra leemos mucho la palabra de dios gracias por la que comparten los versículos en este día el versículo que trae este tema está en primera de juan cinco once y en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo la palabra del señor dice así y este es el testimonio que dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su hijo vamos a orar amantísimo padre celestial de los cielos en esta hora me acerco de nuevo señor al trono de tu gracia para agradecerte primeramente señor tu misericordia tu bondad tu perfecto amor señor gracias gracias por tu hijo señor gracias gracias señor bendito en esta hora pongo señor esta transmisión en tus manos señor controla las redes padre te ruego señor por nuestros corazones también que hables en este día señor esta palabra hermosa señor amado gracias te doy por las siervas que se levantaron a orar por mí bendice sus vidas señor gracias porque tú nos has hecho un equipo y tu palabra señor jesú tú lo viste si dijiste donde dos o tres están reunidos ahí estoy yo en medio estoy yo gracias padre pongo en tus manos este tema o testimonio de la vida eterna señor gracias a ti sea la honra la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos amén y amén hermanos qué hermoso tema este es sólo este versículo es para que uno pueda sacar cientos y cientos de 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 palabra de aquí pero ahora el señor en este en este tema hermanos nos habla de un testimonio la palabra testimonio no no lo puse qué raro porque la palabra testimonio significa declarar declarar o sea que dice el testimonio su significado es es una declaración es una declaración y el señor nos declaró en ese capítulo en este verso que el testimonio de dios que dios nos ha dado ha sido la vida eterna y la vida está en su hijo aunque no me voy a enfocar realmente en el verso que está hermosísimo que el señor me está dando ahorita tanto para para poder hacer otro estudio en base a ese verso me quiero ir hermano a lo que es un testimonio el 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 otro día me invitaron a dar un testimonio mi testimonio pero hermano yo tengo ya muchos años mi yo para que yo le pueda presentar mi testimonio usted por lo menos me tiene que dar dos horas porque dios no sólo me ha hecho un milagro me ha hecho tantos milagros y y dios se ha manifestado de una forma poderosa hermanos en mi vida entonces para que usted pueda ver de dónde el señor me trajo desde cuando el señor habló mi corazón yo por lo menos necesito bueno hora y media pues no le demos dos horas démosle hora y media yo necesito presentarle lo que dios ha hecho en mi vida en lo que está haciendo y verdad y en lo que lo que va a ser ya todos tenemos el mismo fin de ir a vivir en esa vida eterna con él y en estos días se ha oído hermanos testimonios unos que impactan y otros que no impactan tanto pero el señor en su palabra nos deja saber realmente qué es el testimonio en el antiguo testamento hermano no tiene nada que ver con una declaración como lo define el diccionario en el antiguo testamento y voy a leer de éxodo 25 el verso 16 y los versos 21 y 22 porque muchas veces hermanos el testimonio nosotros creemos que es algo hablado pero viendo en el antiguo testamento lo que significaba testimonio y desde entonces el señor vino preparando al pueblo al pueblo antiguo de lo que significaba un testimonio dios me la bendiga preciosa hermana con y flag lo que significaba un testimonio y realmente cuando yo leí estos versos que les voy a compartir dije señor realmente lo que esta sierva ignora ignora y le doy gracias al señor por su palabra dice éxodo 25 el verso 16 el 21 y el 22 dice y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré muchos de nosotros sabemos que hay dentro del arca pero imagínese lo que dios estaba especificando ahí y dice el verso 21 y 22 y pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré le vuelve a decir el 22 y dice y de allí me declararé que le dije que significaba testimonio una declaración y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio todo lo que yo te mandaré para los hijos de israel y y en estos versículos que estamos por ver más ahorita vamos a ver hermano que realmente el testimonio de dios significa éxodo 38 21 dice estas son las cuentas del tabernáculo del tabernáculo del testimonio tenemos el arca del testimonio y ahora viene el tabernáculo del testimonio las que hicieron por orden de moisés por obra de los levitas bajo la dirección de itamar hijo del sacerdote harón fíjese lo que significa testimonio hermano números 153 dice pero los levitas porque el testimonio hermanos ahí vamos a ver por qué lo puse en orden en orden cronológico según los libros y los versos pero miren lo que dice lo que ordenó dios acerca de ese testimonio pero los levitas acamparar acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de israel y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio mire a dónde dios nos está llevando con el significado de lo que es testimonio hermano número 9 15 el día que el tabernáculo fue regido la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana miren esta versión dios habla hoy ese mismo verso a no este dice que es el 419 no lo puse dice colocarán en la tienda del encuentro el testimonio significaba ese lugar donde dios se encontraba con el pueblo mire qué hermoso frente al arca de alianza que es donde yo me encuentro con ustedes dice esta versión número 17 4 es ese verso donde yo me encuentro con ustedes hermano y a leer nosotros ahora imagínense el verso clave y este es el testimonio que dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su hijo el encuentro que dios nos está indicando que es con jesús ese es el testimonio eterno aleluya señor a la versión reina valera del número 17 4 dice y la pondrás en el tabernáculo de una reunión delante del testimonio donde yo me manifestaré a vosotros el tabernáculo se acuerdan cuando vimos que él será nuestro tabernáculo en la nueva vida y en los cielos el tabernáculo de testimonio va a ser un encuentro hermanos imagínense lo que significa hoy totalmente bendiciones mar y dios te bendiga hoy totalmente la palabra testimonio va a cambiar en nosotros nuestro marco de referencia porque muchas veces como empecé diciendo yo le puedo presentar mi testimonio hermano pero yo como le dije exagerando necesitaría dos horas para presentarle mi testimonio pero y si le presento el testimonio de jesús es un gallo cuesta leer la biblia verdad imagínense todo el tiempo que nosotros necesitamos hermano estar en esa comunión en ese encuentro que el señor necesita con usted y conmigo yo anhelo ese encuentro yo anhelo ese testimonio de jesús en mi vida mire número 18 2 y le dice y a tus hermanos también la tribu de leví la tribu de tu padre haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio en aquel día en el cielo hermano allá estarán todos esos que sin querer venimos a pertenecer a esa tribu de leví porque él llamó a una sola nación la hizo santa reyes y sacerdote para que les sirvamos y aquí para que anunciemos sus virtudes el apóstol pablo hablando de testimonios él presentó en primera de corintios 1 4 al 9 lo dijo tan hermoso hermanos y por eso lo traigo porque dice en primera de corintios 1 4 al 9 dice gracias doy a mi dios siempre por vosotros por la gracia de dios que os fue dada en cristo jesús porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en él en palabra y en toda ciencia en toda palabra y en toda ciencia oiga el verso 6 así como en el testimonio acerca de cristo ha sido confirmado en vosotros hermano que testimonio la vida eterna hermano que hermoso ha sido confirmada la vida eterna en cristo jesús en usted y en mí porque ese es el testimonio que realmente tiene peso el testimonio celestial hubiera llamado a este tema mire el verso 7 de tal manera que nada os falta en ningún don esperando la manifestación de nuestro señor jesucristo que bello el cual también nos confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro señor jesucristo santo santo tanto eres o jehová de los ejércitos y mire el 9 fiel es dios fiel es dios por lo cual fuiste llamados a la comunión con su hijo jesucristo nuestro señor el encuentro fiel es dios que fuimos llamados a esa comunión fuimos llamados a esa reunión con jesús hermanos que hermoso dios mío aquí ningún testimonio de nosotros hermano no llega pero ni a la puntita de la de unita chiquita del dedo del señor jesús no el testimonio es la vida eterna amados que hermoso como juan pudo capturar la esencia y dejarnos esta riqueza espiritual hermano dios ha sido bueno la verdad es que como los he oído he oído de testimonios el testimonio yo no estoy menospreciando ningún testimonio porque realmente lo que dios este no muestra o como por ejemplo cuando pablo habló acerca de su testimonio no sólo lo dijo una vez lo dijo varias veces delante de gobernantes delante de quienes lo acusaban de todo porque él era perseguidor de la iglesia y él confiesa quien era dice yo yo me prestaba hasta para detener las ropas cuando mataban a esteban imagínense confesar pablo durante mucha gente delante de toda gente que él era parte consentía en la muerte de los santos como su espíritu estaba cuando después él escribe acerca del testimonio lo que dios de la gracia del señor y cuando él fue perseguido dijo yo iba detrás de la de la iglesia para traer a todos a la cárcel o que hicieran con ellos lo que fuera pero dice pero una luz me apareció cuando presentamos hermanos nuestros testimonios por lo general yo los he oído ah pues verdad me pasó esto y esto y esto yo les animo hermanos que siempre den la gloria a dios porque no estaríamos aquí si no fuera por esa riqueza del amor de cristo por esa comunión en el padre en el hijo y en el espíritu santo por ese llamado que dios nos ha hecho para la comunión de su hijo jesucristo no estuviéramos aquí este este testimonio hermanos que da la vida eterna es el testimonio que estamos llamando nosotros a compartir el señor realmente nos habla de diferente manera la palabra de dios nos dice que nos que a los antiguos les habló por por los profetas y a nosotros en este último tiempo nos ha hablado a través de su hijo muchas veces no nos damos cuenta hermanos de esa riqueza que el señor de esa misericordia en altitud el otro día pensaba en su misericordia una vez la biblia lo declara que es de del extremo de un cielo hasta el otro del cielo el señor nos tiene que poner así para abrir nuestro pensamiento y poder comprender cuáles son las misericordias del señor y al darnos la vida eterna en su hijo no tiene presión mire la forma mire las cosas que tiene el testimonio el mano el testimonio que nos ha dado la vida eterna en primera de juan sigo en primera de juan 5 de celza y 12 vamos a ver todo lo que tiene el testimonio del cielo dice mire primera de juan 5 de césar 12 dice este es jesucristo que vino mediante agua y sangre no mediante agua solamente sino mediante agua y sangre y el espíritu es el que da testimonio porque el espíritu es la verdad el testimonio el espíritu da testimonio el espíritu santo al que muchos lo quieren tener ahí apagadito él es el que da el testimonio porque él es el espíritu es la verdad jesús dijo yo soy la verdad yo soy el camino la verdad de la vida o sea que si cuando jesús hablábamos acerca del señor jesús la semana pasada como su madre encaminó desde que desde que se sintió en gestación caminó ese niño lo cubrió con la palabra de dios lo cubrió con el salmo 113 hablábamos de eso la semana pasada y como cuando el señor se bautiza hermano siempre me vino a la mente ahorita cuando el señor se bautiza y él y sale de las aguas el espíritu en forma corporal se le asienta su cabeza sobre su cabeza y yo preguntaba qué significado realmente tenía eso porque era me dijo entendí en ese proceso que que yo estudiaba ese momento que no había nada más santo en la tierra que jesús por eso el espíritu santo tenía que posar allí y declarar desde los cielos el padre que los tres eran uno y ahí estaba dando testimonio y le digo esto porque el verso 7 dice porque tres son los que dan testimonio en el cielo el padre el verbo y el espíritu santo este verso es bien bien como controversial para unas para algunos lugares porque dicen que en el original no se encuentra sin embargo este pie piensan que se escribió como lo dice dios habla hoy la versión de os habla hoy en primera de juan 5 7 el mismo verso que dice tres son los testigos pero adónde están los testigos entonces para darle sentido me imagino que cuando otras hicieron la como se dice cuando se transcribe ellos pusieron tres son los que dan testimonio en el cielo el padre el verbo y el espíritu santo verso 8 y 3 dan testimonio en la tierra o sea que el espíritu santo da testimonio segundo tres dan testimonio en el cielo tercero tres dan testimonio en la tierra y estos tres son uno y tres son los que dan testimonio en la tierra el espíritu el agua y la sangre y estos tres concuerdan el espíritu muchas veces han agarrado muchos hermanos acerca de la predicación de este verso el agua que lo consideran la palabra de dios la palabra se encarnó el señor dijo cuando se paró allá en en el último queridos en el último día de los tabernáculos del digo el que tiene sed venga a mí yo os daré a la mujer samaritana le dijo si quieres agua que nunca más te desee bien yo te daré del agua que nunca más tras entonces él era el agua estaba el espíritu el agua y la sangre de él que nos limpia de todo pecado así es que los tres quedan testimonios en la tierra es el espíritu santo hermano aquel que dice que él es el que no redargullo de pecado de justicia y de juicio el agua que jesús que es la fuente el manantial de vida eterna que no podemos negarlo hermano cuando usted viene su alma se sacia mire cuando estamos tristes cuando estamos aunque cuando oímos una oración de un siervo de verdad que sentimos como que el vasito se nos llena de agua cuando leemos la palabra de dios el agua hermano reposa nuestra alma en esa fuente de vida eterna y la sangre de jesús la que mandó y murió en aquella cruz nos limpia de ese pecado que nos separa de anterior para que nosotros como el testimonio del antiguo testamento venimos y tenemos ese encuentro con el señor jesús es que mire el testimonio de la vida eterna le tuve que haber puesto mire el 9 mire mire el 9 mire este testimonio si recibimos el testimonio de los hombres por eso les pasé comentando que nosotros verdad yo por muchos de los años que tengo yo podría darles mi testimonio hora y media yo calculo que hora y media pero dice si recibimos el testimonio de la verónica orellana le vamos a poner así mayor mayor hermanos es el testimonio de dios porque este es el testimonio con que dios ha testificado acerca de su hijo imagínense lo impactante que es el señor jesús gloria a dios pero imagínense lo impactante lo valioso que jesús es para dios para su padre que dice porque este es el testimonio con que dios ha testificado acerca de su hijo es que nuestra mente hermano de humano no alcanza a comprender ese amor de dios mire lo que más tiene este testimonio verso 10 el que creen el hijo de dios tiene el testimonio en sí mismo nosotros hermano nosotros somos portadores del testimonio de la vida eterna el que creen el hijo de dios váyase a su biblia y mire usted por sus ojitos mismo el que creen el hijo de dios tiene el testimonio en sí mismo el que no crea dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que dios ha dado acerca de su hijo que tremendo los que no creen pero gloria a dios a usted y a mí que somos que somos portadores en otro lugar se llaman embajadores del testimonio de la unión de lo aquello que dios dice ahí reposaré por eso es que ahora entiendo ese altar que dios desea que el espíritu santo desea de nuestros corazones porque un altar no hecho de mano que glorifica a dios hermano carrea en sí acarrea en sí el testimonio del hijo de dios hermano imagínese qué tan importante es usted qué tan significativos son estas palabras para darle valor a usted por lo que el hijo de dios es y señor dice que con sólo creer en el señor jesús usted tiene el testimonio de jesús en usted mismo por eso es que venimos nosotros a ser parte del cuerpo de dios qué bello testimonio porque hemos creído el testimonio que dios ha dado acerca de su hijo qué triste hermanos hoy leíamos en proverbios 13 y 14 hemos leído en otro verso donde dice que el que no creen dios es porque ama ama la maldad ama dice cómo es que dice ese verso que aman el premio de la maldad hermano qué triste para esas almas de un y mira el verso 11 hermano el verso 11 dice y este es el testimonio que dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su hijo ese testimonio en que usted cree ese testimonio que usted cree es mayor que cualquier testimonio ese testimonio lo declaran en la tierra el espíritu el agua la sangre y los tres concuerdan ese mismo testimonio testimonio lo del señor en el señor en el cielo el padre el verbo y el espíritu santo ese mismo testimonio ese mismo testimonio y el espíritu de la verdad es el que lo declara hermano qué hermoso dios mío padre eterno no hay un dios tan grande como dios este debí haberlo puesto antes pero lo puse después primera de juan 5 3 al 7 es la versión dios habla hoy dice mire lo que consiste en amar y creer en dios el amor el amar a dios consiste en obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga porque todo el que es hijo de dios vence al mundo y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo nos ha dado la victoria hermano sobre el mundo y nuestra fe el que cree que jesús es el hijo de dios vence al mundo la venida de jesucristo quedó señalada con agua y sangre no sólo con agua sino con agua y sangre el espíritu mismo es el testigo de esto y el espíritu es la verdad tres son los testigos esto debí haberlo puesto antes pero hermano se da cuenta usted el testimonio que usted carga se da cuenta lo importante de nosotros de proclamar la palabra yo hermano cada vez que miro el facebook lleno de palabra de todas las que comparte los versículos lo que el señor pone en su corazón y en su mente sabe que vienen tiempos difíciles y a veces no lo creemos ayer entré en una oración de esta sierva nadie y como yo la estaba esperando a las 3 de la tarde yo quería entrar con ella la busqué por 20 minutos creo que a los 30 minutos la encontré y eso es lo que está pasando no ya nos están cortando ser virtuales a los que proclamamos la palabra de dios a los que oran la palabra de dios los están cortando hermano el tiempo se acerca hermano y este testimonio usted tiene que agarrar fuerza no permita que el enemigo le ponga duda no permita que el enemigo le ponga tristeza porque usted es un portador de un testimonio de un testimonio de la vida eterna yo como le he dicho al señor bueno señor hasta que tú me permitas estar aquí yo estaré si hermano dice que el cierre sufre violencia y los violentos arrebatan el cielo hermano entonces nosotros tenemos que estar preparado la cita la cita la cita fue primera de juan 5 3 al 7 en la versión dios habla hoy fíjese que allá en isaías hermano el señor dijo una verdad que la primera vez que yo lo que me estremeció en isaías 8 20 en isaías 8 20 porque sabe que en estos tiempos el pueblo de dios y yo lo digo porque yo me di cuenta que yo a los testimonios este a la ley de dios verdad decía ese es del antiguo testamento ese es para el tiempo antiguo no hermano eso no ya lo vimos en apocalipsis que el señor nombra todas las cosas que están en la ley en los dos últimos capítulos de apocalipsis y miren que encontré un tema leyendo ese apocalipsis dios mío pero está un poquito fuerte pero miren isaías 8 20 dijo así mi hermano a la ley y el testimonio a la ley repite hermano a la ley y el testimonio si no dijeron conforme a la ley si no dijeron conforme al testimonio cuál es el testimonio que jesucristo es la vida eterna es porque no les ha amanecido hoy dos tesos a isaías lo dijo en los tiempos antiguos porque ellos no tenían el nuevo testamento ellos tenían que ir por los profetas que dios usaba no tremendo lo que el señor dice a la ley y el testimonio y qué dijo el señor hay una hay un versículo que dice así cumplir la ley de cristo el amor de cristo porque jesús dijo yo no vine a abogar la ley sino que cumplirla hermano una vez estudiamos una vez vimos en un tema que la ley es de kénesis 1 1 al capítulo 22 verso 21 que es esa es la ley no crea que los 10 mandamientos fueron para fueron para establecer un parámetro para el hombre y ahora pues verdad a un lado se hacen pero la palabra de dios esa no cambia aunque nosotros la quieran destruir aunque nosotros no permitan estar aquí este diciendo estas verdades que la a la ley y el testimonio si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido imagínese usted que usted esté dormido en sus laureles y por eso el señor dice despiértate tú que duermes porque no nos ha amanecido y voy a entrar un poquito en apocalipsis apocalipsis 1 del 1 al 3 mire lo que dijo aquí el señor el señor palabra del señor de la boca del señor jesús la revelación de jesucristo que dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto cuando pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo juan que ha dado testimonio de la palabra de dios ahora se encuentra que el testimonio es la palabra de dios y del testimonio de jesucristo dos cosas la palabra de dios el testimonio y eso que voy a hacer como los europeos la palabra de dios es un testimonio y el testimonio de jesucristo y de todas las cosas que ha visto bienaventurado el que lee hermano lee usted la palabra de dios ah pues ya es bienaventurado bienaventurado el que lee y lo que oye no puede leer y oye las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca hermanos el tiempo está cerca no tenemos tiempo hermanos para andar haciendo cosas que no nos convienen desechemos dice el señor que desechemos lo malo y abriguemos lo bueno mire apocalipsis 15 5 creo que se me olvidó uno pero vamos a ver dice apocalipsis 15 5 después de estas cosas mire aquí se acuerdan del tabernáculo y aquí fue abierto en el cielo el templo mire fue abierto en el cielo el templo el templo del tabernáculo del testimonio como le quedo ahí se acuerda que dijo que dios iba a ser nuestro tabernáculo amén hermana coni es tiempo de consagrarnos se acuerda cuando vimos hace unos unos jueves que dios es nuestro tabernáculo que el ser el tabernáculo con los hombres pues ahí dice apocalipsis 15 5 después de estas cosas mire y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio saben que yo leyendo esto si usted empieza de este éxodo 25 ahí empieza y dios le da todas las cosas en detalle porque le deja ver a través de las indicaciones como es el cielo como es este tabernáculo del testimonio en el cielo y y moisés lo prepara y lo hacen conforme a lo que dios le había establecido dice el señor que le dio inteligencia a los que preparaban a los que conocían de oro y de joyas le dio inteligencia a los que construían le dio inteligencia a los que hacían las cosas de madera y luego las bañaban de oro hermano y siempre había un cordero y siempre había un cordero que tenían que matar al final para luego escurrir esa sangre en aquel lugar y juan vio el cielo abierto y vio ahí en el cielo este templo del tabernáculo del testimonio del señor el testimonio de dios hermanos es eterno este no este no creámoslo no lo crean yo le paso diciendo a un señor que conozco muy cercano que aprecio mucho lo quiero mucho y yo le paso diciendo sí porque verdad a él a veces no le gustan ciertas personas que hacen mal le digo pues prepárate porque si este si tú no haces un cambio de de conocer a jesús ahí en el infierno la paz de esa persona va a ir a parar yo se dio una sola vez le lo digo hermano para entrarlo en conciencia porque ha venido por años diciéndole lo que le espera a los que no creen en jesucristo mire apocalipsis 19 10 que hermoso que hermoso y doy gracias por la vida de cada uno de ustedes dice apocalipsis 19 10 yo me postré a sus pies para adorarle al ángel que dios había mandado y él me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de jesús adora dios porque el testimonio de jesús es el espíritu de la profecía mire que hermoso el otro día hermanos cuando veíamos este espíritu de profecía nos quedamos impactadas en un verso que que leímos ahí en el grupo de vasijas encendidas donde los que cantaban los que adoraban a dios tenían el espíritu de profecía y yo hermanos cuando oigo oraciones donde adoran y alaban al señor es que es como que hoy oré por ti en bendita oración ver hoy oré por ti pidiendo por esa tos pero cuando nosotros hermanos tendemos ese testimonio de jesús el testimonio de la vida eterna el testimonio que nos libra de todo pecado es que entonces cargamos con nosotros con el espíritu de profecía nos quedamos admirados que los que ministraban aquellos que cantaban en el templo eran los que tenían el espíritu de profecía mi hermano ¿tiene usted el testimonio de Dios? anda usted con el testimonio de Dios es imperante hermano mire yo recuerdo que cuando el señor empezó a trabajar en mi vida y llegué a aquel lugar aquel verso donde dice examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe y yo dije como es que yo me tengo que examinar y empecé a ver hermano empecé a ver ahora en el grupo de oración de mi iglesia hay una doctora quiero averiguar doctora quizás en 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 como se llama en teología no sé por qué le hice he quedado y hablar con ella pero ella ahora explicaba hermano acerca del perdón y y y y leí eso también este hoy donde cuando nos examinamos nuestros corazones y ella decía si usted no perdona si usted no ha perdonado decía ella es muy posible que su corazón tenga cáncer espiritual solo vino a mi mente hermano cuando María la hermana de 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 Moisés lo criticó dicen y que solo por el profetiza pues y nosotros quienes somos que le vino a ella cáncer a mí lepra lepra hermano y entonces a veces a lepra espiritual si nosotros yo yo fui y me di cuenta como como yo estaba de sucia el señor me mostró no te has limpiado no puede servir no puede servir agua en un vaso sucio y que dijimos que era el agua que tres son los que dan testimonio en la tierra el espíritu el agua y la sangre si Dios no podía venir a posar en mí porque miraba que mi corazón no estaba limpio hermano por eso cuando a mí me hacen algo cuando verdad creo que me han ofendido hermano yo ahí mismito yo tengo que venir y decirle señor yo cierro quito perdóname o sea y siempre el señor escudriña mi corazón porque el espíritu santo dice en su palabra hermano quien estará delante de Jehová el de manos limpias y puro de corazón y yo si anhelo yo le decía no me acuerdo a quien hoy yo si anhelo yo si anhelo estar en la presencia de Dios y algo mi alma anhela es estar en la presencia de Dios y quiero cargar ese testimonio Dios no nos va a depositar su testimonio precioso de su hijo santo en cuerpos hermano donde nosotros no le exaltamos no le alevamos no nos limpiamos hermanos no pero ese es el testimonio de la vida eterna hermano quien más que sufrió Pablo Pablo si leemos todo lo que ha sufrido que verdad el otro día comentábamos con una hermanita que es lo que hacían a los que se se contraponían a las fe de Jesucristo lo mandaba a Satanás lo mandaba a Satanás no yo no puedo hacer eso no 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 soy tan limpia como el apóstol Pablo pero hermano somos portadores de esa gracia de ese testimonio eterno hermano Dios ha hecho yo estoy segura que en cada uno de nosotros el Señor ha trabajado y nos ha hecho hermanos nos ha hecho de una manera especial y a veces nuestros corazones se duelen a veces verdad lo que vivimos y el enemigo quiere eso quiere usar esta situación para para una grietita en tu corazón no hermano recuérdate de ahora en adelante que tú eres una portadora crees en Jesucristo eres un portador portadora del testimonio de Jesucristo mi hermano que hermoso padre Job hemos terminado el libro de Job hemos terminado el libro de Job hermanos y Job dijo algo muy importante estoy en los últimos dos versos Job 16 y 19 Job un hombre sufrido un hombre que al final de los tiempos aquellos amiguitos que pensaban que lo estaban exhortando el Señor les dice ustedes no no supieron hablar como mi siervo al que le daban de palazos verbalmente hermano pobre hombre desecho sentado en ceniza ay no es que es hermoso como él lo pone sentado en ceniza y aquellos que se sentían muy puros ellos llegaron a exhortarlo yo no libre de tal de tal situación que nosotros hagamos eso no me acuerdo del versículo pero el Señor este Job cuando le dice ajá es el último 42 le dijo así Job 42 4 al 6 oye te ruego y hablaré te preguntaré y tú me enseñarás de oídas te había oído ahora mis ojos te ven por tanto me aborrezco dijo dijo Job y yo hermanos en aquel momento cuando el Señor me dijo examínate a ti misma en ese momento le estoy hablando hace más de 20 y pico de años me aborrecí me aborrecí dice por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza él estaba en polvo y en ceniza y se estaba arrepintiendo aún viéndose llegado de la colonia hasta los pies que medio mundo lo despreciaban que los jóvenes lo despreciaban después de ser un hombre que dice que hasta los ancianos callaban delante de él cuando él hablaba él hermano se arrepintió en ceniza porque le mencioné a esta hermana doctora ronda porque hablaba acerca del corazón y lo voy a dar como testimonio sabe no Dios no me lo permitió darlo no no tenía pensado de hacerlo pero ella hablaba acerca del perdón y recuerdo que una vez al ratito les leo Job 16 19 permítame compartir este testimonio muy chiquitito porque a veces pues yo ya me sentía limpia hace dos años este orando verdad este el Señor hermanos a veces Dios habla yo sé que muchos no creen pero Dios me habló y me dijo háblale a tu papá mi papá había abandonado a mi mamá cuando yo tenía 17 días de nacida dicen lo volví a ver después ya adulta pero fue muy breve pero el Señor me dijo háblale a tu papá y yo ¿y qué le voy a decir? pídele perdón y yo yo pedíle perdón a mi papá si fue él que me abandonó llámale y pídele perdón yo hermano si algo yo digo bueno Señor algo tendrá esto agarré este es el otro telefonito que le digo que tengo bien chiquitito y le llamé por este teléfono porque por whatsapp no sé cómo conseguí pero conseguí el teléfono y entonces le llamé y le dije le dije aquí le habla su hija Verónica le dije este ajá ¿cómo está? y le digo yo Dios me ha mandado este padre y le dije a y le quiero pedir perdón y él me dijo usted pédeme perdón y le dije sí y porque él es de apellido Rivas y le dije no haya sido que se me haya salido el Rivas y lo haya ofendido y se tiró la gran carcajada hermano Dios sabía lo que estaba por suceder yo a mi padre le llamé para un marzo del año de hace dos años en 2021 dos meses más tarde muere él ¿qué tal si yo no hubiera obedecido a mi señor? ¿cómo me hubiera quedado? mire a veces hermano nosotros creemos sí ajá Verónica a veces este pues Dios sabe Dios le va a poner a usted en su corazón yo no sé hay hay personas por las cuales yo no sé verdad las que han actuado mal contra uno yo no sé pero este era mi padre era algo diferente creo yo no era yo llevo la sangre de él y Dios me puso hermano y cuando hoy la doctora Ronda nos hablaba acerca de nuestro corazón porque yo siempre le digo al señor señor examina mi corazón yo sí quiero llegar a tu presencia yo quiero llegar con un corazón limpio señor y Job hermanos en Job 16-19 dijo algo muy interesante dice mas he aquí que en los cielos está mi testigo y agregó y mi testimonio en las alturas Job reconoció que el testimonio que su fiel testigo era su testimonio ay Dios me lo bendiga Raúl Martínez Dios lo bendiga Job reconoció que su testimonio era Jesús y que era su fiel testigo y que él estaba en las alturas ¿has reconocido que tu testimonio es Jesús? ¿has reconocido mi hermano y hermana que Jesús que Jesús es el testimonio de la vida eterna y que te usa a ti como embajador o embajadora para llevar ese testimonio dentro de ti porque como dijo Pablo somos cartas leídas como es nuestro comportamiento Dios nos aleja déjenme decirle que Dios nos aleja contra aquellos impíos contra aquellos que hablan mal de nosotros con aquellos que dicen falsedad acerca de nosotros Dios nos aleja Dios nos permite pasar yo no sé por ese valle de sombra y de muerte pero su y su callado nos infunden aliento y luego adereza la mesa delante de nuestros transquiladores hermano y nuestra copa está rebuzando porque él es nuestro testimonio hermano yo no sé cuando usted va a llegar a comprender hermano cuando yo voy a llegar a comprender el peso de hermosura de santidad que nosotros cada uno de nosotros llevamos dentro de nosotros ese testimonio de Jesús yo podría hablar como les digo podría hablar por muchas horas hermano pero termino con este versículo que Dios se lo hizo se lo dijo a Isaías Isaías 8 16 y creo hermano que así estamos nosotros porque si usted es un discípulo de Jesús está este verso es para usted si usted es un discípulo de Jesús este verso es para usted dijo el Señor a través de Isaías 8 16 ata el testimonio sella la ley entre mis discípulos ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos que testimonio está atado a usted el testimonio de Jesús el testimonio de la vida eterna hermano y hermana mi querido mi querido hermano y hermana tenemos que ser como que si la ley y el testimonio si no decimos conforme a esto no nos ha amanecido y Dios ya ató el testimonio lo ha atado a tu vida y lo ha atado a mi porque somos porque somos sus discípulos y sus discípulas porque dijo el Señor en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne y aunque le duela medio mundo yo soy carne lo derramaré sobre mis hijos y sobre mis hijas y yo soy su hija lo derramaré sobre sus siervos y sobre sus siervas y yo soy su sierva vamos a orar amantísimo Padre Celestial que estás en los cielos oh Padre de la Gloria que honor Señor ser tu discípulo tu discípulo que grandeza de tu nombre Señor que hermosura de tu cielo Padre para derramar esta palabra de tu testimonio sobre nuestra vida Señor yo te ruego Padre en este día que mis hermanos y hermanas los que hayan estado en vivo los que se hayan conectado los que se conectarán tengan a bien Señor sentirse con un privilegio santo con una hermosura santa Señor de llevar en ellos ese testimonio de la vida eterna Padre que privilegio tan grande Señor con razón los ángeles Padre desearían estar aquí se nos ha dado un privilegio Señor y no tenemos más que sólo agradecerte honrarte glorificarte Padre el Rey de Reyes y Señor de señores el que era el que es y el que ha de venir el Alfa y el Omega el principio y el fin el testigo fiel en las alturas ay Señor del cielo que hablemos conforme a tu palabra conforme a la ley y tus mandamientos y tu testimonio Señor que ese sol de la de la virtud tuya replandezca sobre nuestras almas Señor y caminemos y nos vistamos conforme y te imitemos conforme a ti Señor que eres nuestro Padre Señor gracias gracias Señor amado por lo que tú vas a hacer gracias Señor bendito porque tuya es la gloria la honra y la alabanza gracias por haberte dignado a escoger a siervo y a sierva gracias porque has escogido Señor a tus hijos y a tus hijas Señor y has derramado de tu espíritu sobre toda carne Señor gracias porque el tiempo está cerca y tu palabra nos afirma Señor muchas cosas muchas muchas aflicciones dice tu palabra que muchas aflicciones pasen justo pero que de todas las libras tú Señor gracias Padre por tu palabra gracias Señor por hacernos darnos ese gran privilegio de ser portadora de tu testimonio eterno de Jesús la vida eterna Señor gracias por mis hermanas y mis hermanos que se unieron gracias Padre en Cristo Jesús mi alma te adora amén y amén ay Dios santo pido oración por tus dos amigas mamá murió familia manso Olga y Laura Olga y Laura vamos a orar por tus amigas grandes el Señor aleluya no sé si pusieron sus sus peticiones más adelante vuelveme a escribir voy a empezar orando por la petición de ver Señor amado en esta hora Padre nos acercamos Señor agradecidos porque somos portadores de ese testimonio porque sabemos que ese testimonio lo vio Juan ahí en el cielo Señor y reconocemos que tú eres el fiel como oraba hoy Señor para los hijos tú eres la torre fuerte Señor oh Jehová de los ejércitos a tu nombre venimos Señor del cielo pidiéndote por esta familia manso Señor por Laura y y Pati Dios mío Señor Olga por Laura y Olga Señor toma sus corazones Padre te pido también por la salud de Vero te ruego que uses a Vero Señor para presentarles este testimonio de la vida eterna el tiempo está cerca Señor y tú tu deseo es que nadie se pierda Señor te ruego por todas las familias Padre Eterno que necesitan en este momento reconocer ante ti Padre Amado esta unción ese poder de tu espíritu Padre te ruego Santo de la gloria por cada uno de ellos Señor obra de una manera espectacular obra de una manera milagrosa como solo tú lo sabes hacer y traje salvación Señor y restauración a los corazones Señor quebrantados en este momento hay muchos Señor corazones quebrantados Padre perdón te ruego Señor del cielo por esos corazones te ruego por la salud de mi hermana Silvia Beatriz Núñez gracias por esta guerrera de oración te ruego por la salud Señor de Mario Antivero por Otiri por Ale por Celi Padre Eterno por cada uno por veros Señor por mi hermana Miriam Señor del cielo que tu mano poderosa Señor sea con cada uno de mis hermanos Padre por Julio César Trejo que siempre pide Padre Santo por trabajo gracias Señor amado te doy por lo que tú vas a hacer restaura las vidas de los que han perdido un ser humano en estos días Señor especialmente donde hubieron Señor esas balaceras Padre cuánto Padre perdió sus hijos Señor te ruego que tú los confortes Padre por eso sabemos que tú estás cerca Señor porque la maldad ha incrementado Padre Eterno ayúdanos Señor ayúdanos a caminar sabiendo que tú nos traes Señor como ese otro tema que tú me diste Padre como venimos en el desierto como tú traías a tu pueblo en el desierto pero tu mano nunca se apartaron Señor ni a diestra ni a siniestra Padre siempre los que hablas con tu luz guíanos a nosotros Señor con este testimonio de tu hijo Padre hacia esa vida eterna preciosa es sólo tu Señor puede estar gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo a Él sea la gloria la honra y la alabanza gracias Armada Connie un abrazo feliz día las madres no te vi gracias hermanitos este algunas veces no me aparecen aquí las peticiones creo que ya no hay pero tenga por seguro que estaré orando por ellas a veces puedo enviárselas por messenger a veces no porque no los tengo como amigos o no le han dado like a la página pero gracias gracias por haberse unido no se le olvide que este es un portador del testimonio de Cristo de la vida eterna un abrazo a todos los quiero mucho gracias por haberse conectado gracias por haberme ayudado con las citas bíblicas Dios me la bendiga hermanita Blanca Lidia Castro hasta Guatemala un abrazo santo de la gloria bendito sea la honra y la gloria hermana Miriam cuando dije nos vemos hasta la próxima si el Señor nos presta la vida hasta el próximo jueves bendiciones desamado desamado Gracias.